Aleluya Vengo a cantarle adiós Cántale un canto de gratitud Adóralo al Señor, adóralo a tu hermano y hermana Porque él ya me compró Recuerda que Dios te ha comprado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario Con su sangre ya en la cruz Allí está la gloria de Dios en tu vida Gracias te doy de Dios Salud a la gloria de Dios Reciba la presencia del Señor Gracias te doy de Dios La gloria de Dios tendrá sobre tu vida Por la paz que tú me has dado Reciba el zapato Reciba el amor de Dios Gracias te doy de Dios Gracias te doy de Dios Dios te está derramando del cielo sobre ti Gracias te doy de Dios Dale gracias Dale por reloj Por la paz que tú me has dado Señor Recuerda Recuerda Que no hallarás paz en mi lugar Gracias te doy Señor Así es Señor Así es Padre De la iglesia De la iglesia en el pado Mi hermana Que te ha dado la vida Adórale con todo tu corazón Adórale con todo tu corazón Adórale Gloria a Dios Amén Música Dale Música Música Adórale con todo el corazón Música Entrégale tu alma a Dios hermano No te dejaré Señor Porque Él es el dueño de tu vida Te seguiré para siempre Es una promesa que has hecho con Dios Aunque con lucha Recuerda que Él es para tu amor Aunque es con pruebas El diablo quedará vencido con el poder de Dios Aunque con dolor Él sanará la enfermedad Te seguiré para siempre Él llenará tu vida de grandes bendiciones y misericordia Aunque con lucha Te seguiré para siempre Poder para sanar, para liberar No tengo aquí Nadie en este mundo Todo mi Cristo Y buen salvador Entrégale tu alma al Señor en esta hora hermano No tengo aquí Nadie en este mundo Nadie en este mundo Solo mi Cristo Y buen salvador No hay dolor No hay dolor de Dios Que está cayendo sobre tu vida en este momento Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléngame, lléname Él te sana Lléname, lléname Él te sana Lléname, lléname Él te llena con poder y autoridad Para vencer con tu poder, para vencer con tu poder El Señor está rompiendo cadenas, lléname con tu poder Él te está liberando, Él te está desatando en este momento El Espíritu de Dios Se volverá, se volverá, se volverá, se volverá Se volverá, se volverá Se volverá, se volverá Déjalo, 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 que me aliviaste tu vida Él te quiere tomar de la mano Él quiere tomar tu vida Se adora aquí, se adora yo 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 Espíritu de Dios Ahí está Está cayendo sobre tu vida Quédame, quédame, quédame Él sana toda enfermedad Quédame, quédame Él sana toda tu dolencia Quédame con tu poder Él está a tu lado Allá está, allá está, allá está Y que ya la vayas La vayas, ya la vayas Allá está, allá está, allá está Urra y ya la vayas Urra y ya la vayas Está llenando, está llenando Está llenando, está llenando Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Allá está el poder del Espíritu Santo Reciba a los hermanos, reciba a las hermanas La gloria de Dios está sobre ti La libertad del Espíritu Santo Da la libertad del Espíritu Santo El diablo ha sido quemado El diablo ha sido vencido Dios, Dios está cerca de tu vida en este momento Él sana, Él te libera Él rescata tu vida Él está el fuego de Dios Él está reprendiendo toda enfermedad Él bendita tu vida Él está derramando bendición en tu casa Recibe el poder de Dios Recibe la mano de Dios Allá está, allá está, allá está Mucha la vayas Urra y ya la vayas Urra y ya la vayas Urra y ya la vayas Dale libertad, dale libertad Dale libertad al Dios Él está tocando tu vida Él está sanando tu enfermedad Él está sanando tu enfermedad Él está tan cerca de ti, hermano y hermana Dios, Dios está derramando grandes bendiciones Reciba el poder de Dios Reciba el fuego, reciba la bendición Urra y ya la vayas Urra y ya la vayas Urra y ya la vayas Ahí está Urra y ya la vayas 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 Esa llaga Dios lo está sanando, ese dolor Dios lo está curando Raba y aquí a la vallanda, raba y aquí a mí Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios Allá está la mano de Dios, allá está la bendición del Señor Allá está el poder, allá está Dale gloria a Dios, dale gloria, dale libertad, dale libertad Sana, sana, sana el poder de Dios Allá está la gloria de Dios en tu vida Dale libertad al Señor, dale libertad, dale libertad Ahí está esa manta blanca sobre tu vida Toda la oscuridad ha sido vencido con el poder de Dios Toda clase de estorbo maligno ha sido quemado Todo espíritu de demonios ha sido avergonzado con la gloria de Dios El poder del Espíritu Santo está cayendo sobre ti Dará libertad, dará libertad, dará libertad, dará libertad a Dios El Señor te quiere sanar, el Señor te quiere liberar